Jueces nicaragüenses condenaron a los candidatos presidenciales que Ortega y Murillo no quisieron enfrentar en las urnas. Directivos de medios de comunicación locales y familiares de periodistas que están en el exilio habrían sido citados este viernes en la dirección de auxilio judicial de la policía, conocidas como el nuevo chipote en calidad de testigos para la preparación del juicio en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo escuché decir que habían citado a unos periodistas, pero que yo no sé en qué calidad los citaron. No sé si son personas por nuevas investigaciones, por cuestiones personales, no sé. Y como te digo, no puedo determinar si van a ser testigos en el caso de la Fundación porque desconozco quiénes son y desconozco los motivos que tuvieron para ser citados en auxilio judicial nacional. El próximo jueves 3 de marzo dará inicio la audiencia de juicio en el nuevo chipote y entre los acusados están la ex precandidata presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro, su chofer Pedro Vázquez, los ex trabajadores del organismo Walter Gómez y Marco Fletes, entre otros. Curtis asegura tener más de 600 documentos que prueban la inocencia de su defendido y considera que la acusación de la Fiscalía carece de argumentos. Hasta donde yo tengo entendido, todo el dinero es completamente ilegal y viene a través de transferencias bancarias. Por el otro lado, el dinero sucio es agarrar dinero sucio, meterlo al mercado y que regrese nuevamente a una cuenta bancaria, ya está limpio. Pero en este caso ese dinero se ocupaba para apoyar diferentes proyectos, dar becas, y ese dinero salía de la fundación y nunca regresaba, pues porque era un dinero que le iban a ocupar para apoyar en diferentes tipos de trabajo que las personas realizaban. La presa política Cristiana Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliar y custodia policial desde el 2 de junio del año pasado y ya lleva 268 días sin poder salir de su vivienda. Ella fue acusada por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, además de lavado de dinero, bienes y activos. Su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro y otros ex-trabajadores de dicha fundación decidieron exiliarse para resguardar su libertad. Informó para Acción 10, Carlos Larios.